Se sigue barajeando en México la posibilidad sobre todo de impuestos a pesar de que en los gobiernos anteriores el principal objeto de los impuestos era pues a la economía media y a la economía baja. En este gobierno lo que hemos visto que pues el que más tiene es el que más paga y el que menos tiene no sólo a veces no paga sino que incluso puede ser objeto de algún tipo de apoyo. En medio de esto revive una polémica que ha sido pues objeto de discusión durante muchos años y es el impuesto a las fortunas es decir que se le cobre más a los que tienen pues más valga la redundancia. Esto dejaría según analistas económicos una derrama de cerca de 270 mil millones de pesos. Esto aunque suena impresionante estamos hablando de lo que es por ejemplo el presupuesto de Tabasco, Veracruz y Campeche para un año completo. Es decir para nada es poca cosa con lo cual pues estamos viendo que esta posibilidad es real y empresarios que muchas veces se salían con la suya evadiendo impuestos como es el caso de Salinas Pliego y compañía. Se verían objeto de pues tener que aportar parte de lo que han ganado porque que no se les olvide si han ganado esa cantidad de fortunas ha sido en gran parte gracias primero a las canongías que han tenido de gobiernos anteriores y también a la mano de obra del pueblo mexicano que finalmente es el que menos beneficiado se ve a la hora de repartir las utilidades. Desde esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda, Emilio ¿Cómo estás? Buen día. Hola Pablo ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es señoras y señores, este sexenio ha tenido varios cambios positivos y nos da gusto decir que para esta noticia seguiremos hablando de cambios positivos. Y es que como ustedes ya lo escucharon, los impuestos a las fortunas dejarían aproximadamente 270 mil millones de pesos al gobierno. Pero vámonos recio con toda la información y a deslozar el tema. Y es que sí, para quien no lo sepa, ahí les va el tatazo curioso. Sí, ya comenzamos y se los vamos a dar. Y es que los millonarios mexicanos vieron crecer sus riquezas un 33% durante la epidemia de COVID-19. Todo esto por sus negocios que se adaptaron a la situación. Y es que ahora ya se ha comentado, se ha comentado establecer en México un impuesto federal progresivo a las grandes fortunas permitiría recaudar un aproximado, como dijimos, 270 mil millones de pesos anuales. Y esta cantidad tan generosa va a tener una gran influencia, ya que se dice que este monto sería lo suficientemente bueno para incrementar casi 40% el gasto en salud pública o en 17 veces el gasto federal destinado hoy a protección ambiental. Esos datos, como siempre, no nos los estamos inventando nosotros, es información de un informe de Oxfam México. Y es que por medio de un reporte titulado por el antes mencionado, ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México, así se titula el informe. La organización ha propuesto fijar una tasa impositiva del 2% para quienes posean, atentos con esto, 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, de 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentra arriba de 100 millones de pesos y del 5% ahí sí para los peces gordos. Para los mil millonarios, o sea, lo que tienen fortuna de más de 20 mil millones de pesos o mil millones de dólares, algo que a mi parecer es bastante justo. Oxfam México opina que para empezar a cambiar el actual estado del sistema fiscal mexicano, también es necesario promover modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes, revisar los privilegios fiscales del 1% más rico, priorizar la inversión pública e infraestructura social como salud, educación y cuidados e impulsar la participación activa del gobierno mexicano en las discusiones fiscales regionales. Pues y es que tienen la boca llena de verdad, sería un gran acierto ponerles estos porcentajes de impuestos a los millonarios. Se nivela más la cosa en proporción a sus ganancias y de esa manera también el dinero que logra obtener limpiamente el gobierno con esta acción va a permitir mejorar sectores como los antes mencionados. No sería robarle a los millonarios, sería adaptar a sus condiciones los impuestos, nada de robos en este sexenio, en este gobierno no hay robos. Y también informó que las modificaciones necesarias tanto en la federación como los gobiernos subnacionales deberían priorizar la recaudación progresiva de dinero público y la transparencia en quién paga y a qué se destina este dinero. Algo muy importante que dijo Oxfam México con lo antes dicho es que estas modificaciones deberían de aspirar a un incremento sistemático del impuesto sobre la renta del 1% de mayores ingresos, igualar las tasas que se cobran tanto el trabajo como el capital, impulsar impuestos a las grandes herencias y donaciones y revisar los impuestos actuales a la propiedad como el predial y la tenencia para que recauden mejor y de quienes más propiedad poseen. Que en resumidas cuentas es lo que explicamos ahorita, todo tendría que ser proporcional a su debida categoría de dinero en posesión. Y en cuanto a la propuesta de revisar los privilegios fiscales del 1% más rico, se plantea evaluar, examinar y eliminar las renuncias recaudatorias y otros privilegios fiscales en los códigos fiscales porque se concentran sobre todo en las personas de mayores ingresos y fortunas del país. Y ya solo para acabar, pues sí, ¿qué cosa voy a decir? Pues claro, les doy el datazo curioso de al principio, pero un poquito más desglosado. Y es que a pesar de los avances en políticas sociales y laborales del gobierno federal y en medio de diversas crisis conyunturales por los efectos de la pandemia de COVID-19, que recordemos fue una pandemia y fue un virus totalmente fatal que nos pegó mucho en su momento y no estábamos preparados, los superricos en México vieron crecer sus fortunas en un tercio. O sea, un 33% desde el inicio de la pandemia, según el informe de Oxfam México, por cada 100 pesos de riqueza que se crearon entre 2019 y 2021, 21 pesos se fueron al 1% más rico y apenas 0.40 pesos al 50% del más pobre. Eso sí es un dato ya no curioso, es un dato bastante, pero bastante triste. Si nos ponemos más específicos, solamente Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana y ha visto crecer su riqueza en un 42% desde el principio de la pandemia, un monto equivalente a un millón de dólares por hora. Una completa locura. Así que ahora ya lo saben, son buenos más bien estos ajustes de impuestos a millonarios a México, sí. ¿Va a beneficiar a los ciudadanos? Sí. ¿Va a mejorar diversos sectores del país? Sí. Así que ahí lo tienen. Esta noticia es importantísima de seguir y así lo vamos a hacer. Cualquier actualización que haya del tema, nosotros se las vamos a hacer saber. Pero mientras tanto, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.